Significa que podamos impulsar la producción. Anistas entregó la reforma energética, nuestro petróleo en un 20%, eso ha dicho el presidente que no lo va a pelear con el 80% con ustedes. El presidente López Obrador es un peligro, sí, se los acepto. El presidente López Obrador es un peligro, pero no para los mexicanos. Es un peligro para aquellos que durante años se dedicaron a saquear a nuestro país. Es un peligro para países como España, para países como Estados Unidos, que lo único que hacían era aprovecharse de los políticos, ahora sí que como dicen, ponerlos en cuatro para aprovecharse del pueblo mexicano. Pero ¿saben qué? Se les acabó su raite porque el peligro. Licenciado Andrés Manuel López Obrador da la casualidad que es el presidente de la República. ¿Por qué les platico todo esto? Bueno, pues precisamente porque se dan a conocer medidas para mitigar la inflación no solo en nuestro país, sino también en otros lugares de América Latina. Y también pues se da a conocer esta destrucción del infame Tratado de Bucareli. ¿Qué es este Tratado de Bucareli? Bueno, vamos a platicar de este tema y para eso tenemos un clip que grabó hace un tiempo ya el licenciado Gerardo Fernández Noroña, en donde él nos explica pues cómo a través de este Tratado de Bucareli, fíjense, lo que hacen legal a través de este Tratado, Estados Unidos prohibía al gobierno mexicano realizar tecnología para explotar sus propios recursos. Vamos a escuchar lo que es este Tratado. Constitución, las petroleras se pusieron con las uñas de fuera diciendo que se les quería quitar lo que era de ellas, su petróleo, nuestro petróleo era su petróleo. Y por lo tanto presionaron de que no habría reconocimiento si el gobierno de Obregón no determinaba que la Constitución no se podía aplicar de manera retroactiva. Ese es en esencia el acuerdo, los tratados de Bucareli. Con Calles, que estuvo 24-28, lo que hizo fue determinar que la Corte emitiera una sentencia de que efectivamente la Constitución no era retroactiva para darle tranquilidad. Pues ahí está el tema de Bucareli. Para más detalles al respecto de esto, vamos a tocar este tema con la información en la mano. Nos platica el sitio de Cronicón que a casi un siglo del infame Tratado de Bucareli se realizó, esto me parece, en 1923. Ya estamos prácticamente a nada de cumplir 100 años de ese tratado de Bucareli. Dice, la historia de América Latina está posplagada de traición y de entrega de la soberanía de varios de sus países a las codiciosas pretensiones de Estados Unidos. Ahora que en 2023 se cumplirán los 100 años de la suscripción del infame Tratado de Bucareli, es preciso reseñar la vergonzosa entrega de México por parte del expresidente Álvaro Obregón, salido en 1923 a Washington. El propósito fue, felón del mandatario mexicano, fue beneficiar de manera desmedida a los Estados Unidos para poder contar con su apoyo en un tiempo en el cual las disidencias políticas por revolución empezaban a complicar la gobernabilidad. Como saben, pues siempre poniendo los políticos sus intereses primero y después los intereses del pueblo y en el camino para aprovecharse del pueblo, pues ayudaban a otros extranjeros a aprovecharse de México. Y así sucedió para el tiempo de Peña Nieto, así sucedió también para tiempos más recientes. Aquí nos lo platican Oroña, vamos a escuchar. Bueno, los panistas entregó en la reforma energética nuestro petróleo en un 20%, eso ha dicho el compañero presidente que no lo va a pelear, pero el 80% nos queda suficiente, yo estoy convencido que hay que recuperar todo, pero hoy hay demasiados frentes abiertos y que tiene la conducción política del país ese compañero presidente López Obrador. Pues ahí está la situación, señoras y señores, muy penoso, muy penoso lo que hizo Enrique Peña Nieto para seguir respetándoles este tratado de Bucareli. Pero ya ahora se va a librar, gracias al presidente López Obrador, estamos a punto de librar este infame tratado de Bucareli. Por cierto, les pido, por favor, ustedes cuando agarran una página, no acepten los cookies. Esta es información que se la roban ustedes, les roban lo que ven en internet, lo que les gusta, lo que no les gusta, para el rato estarles ofreciendo productos. Siempre que les digan aceptar cookies, digan ni más, así como yo acabo de hacer. Pero bueno, México se va a librar en 2023 del tratado de Bucareli y también tenemos un pequeño avance nuclear. De hecho, aquí nos platican un montón al respecto. Dice, se pagó una suma millonaria que nunca se publicó y también pidieron la abalación del artículo 27 de la Constitución Política, donde se señalaba que México tenía derecho de la soberanía sobre las riquezas del subsuelo, los litorales, pero que no era retroactivo para las petroleras americanas. La famosa irretroactividad de la ley, ahora ya el tratado le prohíbe a México producir su maquinaria para sus propias industrias, vehículos de combustión y setores será comprado a Estados Unidos. Por ese motivo, Pemex nunca pudo adquirir su maquinaria para la perforación y menos para la refinación. Pues ahora ya, con el presidente López Obrador, ya tenemos la posibilidad de que esto se vaya prácticamente a la fegada y que Pemex y que México en general pueda liberarse de este yugo de Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con este plan? Ya dejando de lado el tema de Bucareli y qué es lo que va a pasar con este plan contra la inflación. Bueno, en la semana el presidente López Obrador y 15 empresas más anunciaron que le van a entrar a un plan para combatir a la inflación. Dice, el proyecto contempla una suspensión temporal de la exportación de insumos básicos para la producción de tortillas y latas de atún. Esto quiere decir que por medio de estas empresas se va a cuidar que el mercado mexicano esté completamente satisfecho antes de empezar a mandar a otros lados para no generar escasez porque la escasez genera que los productos suban de precio. ¿Cuáles son estas empresas? Bueno, empresas muy conocidas para nosotros. Por ejemplo, la de Tuni, Grupo de Atún Dolores, Grupo Gruma, o sea, Maseca, Tortillas, Esteba Choco, Su Carne, Grupo Guzi, Opormex, Sigma Alimentos, Walmart, Distribuidores, que sorprende, Soriana Distribuidores, Socorro Romero Sánchez, Chedragui Distribuidores y Verde Valle, una importante compañía que se dedica a la venta de arroz, de leguminosas, de frijol, entre otras. Y esta es la forma en la que el presidente López Obrador pues da a conocer esta medida que, por cierto, ayudó a que el precio pues se aprecie ante el dólar. O sea, que el peso le está ganando pues varios metros al dólar en comparación a como venía comportándose de manera histórica cuando siempre el peso caía. Ahora el peso está firme. Vamos a escuchar pues lo que dice el presidente López Obrador. Por la guerra de Rusia acaban de llegar al extremo porque es de lo más irracional que puede haber la guerra y las medidas tomadas después. Acaban de hacer explotar para que no se pueda llevar gas de Rusia a Europa. Todas estas cosas que se están dando lamentablemente con la guerra. Pero de todas maneras en el caso de Alimentos 2.5 si nos comparamos aún con Europa. Entonces, ¿qué significa el plan de ayer? Significa que podamos impulsar la producción, llegar a un acuerdo con los industriales, productores, comerciantes para garantizar que la canasta básica baje 8 por ciento. La canasta básica tiene 24 productos. se logró también una disminución en el precio de la harina de maíz por las tortillas. Eso fue el compromiso. Pero al mismo tiempo, si hace falta, se abre el mercado a importaciones para que si se consiguen alimentos más baratos en el extranjero puedan entrar sin obstáculos, sin trabas. Pues ahí están las medidas. Antes no habíamos visto este tipo de medidas que me disculpen los gobernantes anteriores, pero así se gobierna, así se mitiga a la inflación y así se apoya al pueblo de México. Amigas y amigos, llegamos al final de este video. Gracias por sus likes, gracias por sus comentarios, gracias por compartir nuestros videos. Llegamos al final de este. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que informa, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!